Hola Wilfredo, aquí está tu trabajo. Estamos en un parque. Y me toca colocar los trabajos. Hacemos un hueco simbólico. En área verde. Después de los días que ha pasado conmigo. Y después con mis santos. Y aquí vamos a pedir. Con este final. Que se cumpla. Todo lo que hemos pedido en tu trabajo. Wilfredo. Gracias. Hasta pronto. Hola, 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 hola. Quería mostrarle a todos y todas. Los que han confiado en mí. Sus trabajos. Que sus trabajos han dormido como mínimo. Como mínimo. Siete días y siete noches debajo de mi cama. Ahora. Después de pasar por mi cama. Tienen que pasar por el lado de mis santos. Y aquí tengo todos los trabajos. Que terminarán en el parque. Gracias. Gracias. Gracias.